Música Hola No, no me olvide de la cena en la casa de tus viejos Lo que pasa es que... Estoy internado Y de ahí viene el médico, te tengo que dejar Te mando un beso, suh, suh, suh corazón Suh, suh, suh Sí, está durmiendo, ¿quién habla? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá me agarró Ritz, va. ¿Cómo que no te avisé? Estoy en karate, partí de esta hora. ¿Qué ando a mi sobrinita? Estás esperando, no puedo parar. Acá en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño. No, no, estoy de casa, en el gimnasio. ¡Vamos, uno más! Estoy en medio de un embotiramiento como de 10 kilómetros. No voy a llegar, ¿eh? Mi amor, no sabes lo que me ha pasado. No voy a llegar, ¿eh? No voy a llegar, ¿eh?